oh miren chequen quiero que vean muy bien lo que estamos este ahorita observando allá esto es muy triste es muy triste pero chequen esto que se está observando en medio del sol hay una línea bastante larga o no manches esto esto me saca de onda es bastante extraño veanlo bien ahí se ve ya marcaron el sol han marcado el sol amigos y eso de la teoría de que tal vez este ellos quieran privatizar el sol para así sacar la energía solar y que lo hagan de cierto bueno ellos saben su tecnología que estén usando eso de privatizar el sol sé que soy un poco loco pero el que controla el sol lo controla del todo el que controla el solo controla todo y viene mucha energía de mucha energía solar entonces se extraen la energía solar y de allí comienzan a usar la electricidad energía eléctrica lo que hay en tu casa y todo entonces si lograrán privatizar este servicio que sustraen de ahí va a estar muy muy mal el mundo entonces miren chequen quiero que vean este objeto este que estamos mirando ahorita observando allá esto es un ataque al sol es muy triste es muy triste pero chequen esto que se está observando en medio del sol hay una línea bastante larga o no manche o no manche pero chequen esto que se está observando en medio del sol hay una línea bastante larga o no manches esto esto me saca de onda es bastante extraño veanlo bien hay una línea bastante larga o no manches esto esto me saca de onda es bastante extraño veanlo biches esto esto me saca de onda es bastante extraño veanlo bien ahí se ve ya marcaron el sol han marcado el sol amigos y eso de la teoría de que tal vez este ellos quieran privatizar el sol para así sacar la energía solar y que lo hagan de decir bueno ellos saben su tecnología que estén usando eso de privatizar el sol sé que soy un poco loco pero el que controla el solo controla el todo el que controla el solo controla todo y viene mucha energía del mucha energía solar entonces se extraen la energía solar y de allí comienzan a usar la electricidad energía eléctrica lo que hay en tu casa y todo entonces si lograran privatizar este servicio que sustraen de ahí va a estar muy muy mal el mundo entonces miren chequen quiero que vean este objeto este que estamos mirando ahorita ahí vemos una línea trazada como está por arriba del sol ahí se ve la línea miren ahí está la línea esto es un ataque al sol